Muy buenos días jóvenes, quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapasa. El día de hoy les traigo la resolución de algunas dudas que me estaban haciendo a través de los comentarios y mensajes en privado. Obviamente no estoy contestando mensajes en privado ya que prefiero darles a conocer la información para todos y así no haya ninguna duda, pregunta o inquietud. Bueno, vamos a resolver las dudas sobre los cambios para estos procesos de admisión UNSA 2025 hacia adelante o hasta obviamente que nuevamente hayan nuevos cambios. Esto es para todos los procesos ordinarios de UNSA Quintos, Extraordinario y Filiales. Así que si quieres saber un poco más sobre esta Universidad Nacional de San Agustín, específicamente sobre sus procesos de admisión, quédate en este video. Empezaremos resolviendo la gran duda que muchos estudiantes me estaban haciendo. ¿Cuántos procesos de admisión UNSA hay al año? Bueno, obviamente esta pregunta es para los jovencitos que va a ser la primera vez postulando a esta Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Así que si es la primera vez, obviamente tú también has estado postulando antes, quédate porque acá te vamos a dar las novedades de este momento, de estos procesos 2025 hacia adelante. Bueno, la Universidad Nacional de San Agustín, en este caso de Arequipa, cuenta con seis procesos, mejor dicho, siete procesos al año, ya siete procesos al año. ¿Y cuáles son esos procesos? Por ejemplo, está en primer lugar, aparece el se preunsa en su primera fase, ya, el se preunsa en su primera fase. Por ejemplo, este, muchos ya en este año 2024 están esperando este proceso se preunsa primera fase 2025. Posteriormente viene el ordinario, primera fase, también, de ahí viene lo que es el popular, se preunsa quintos, ya, se preunsa quintos, viene el llamado extraordinario, viene el se preunsa en su segunda fase, que ya es el último del año, y el ordinario también en su segunda fase, que también sería el último ordinario del año, y, finalmente, el examen de filiales. Vamos a aclarar algunas dudas con estos exámenes de admisión, ya que, por ejemplo, muchos preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre un se preunsa y un ordinario? O, ¿cuáles son los cambios que está habiendo ahora para este examen, que es el primero, el examen se preunsa de estos procesos 2025? Arrancaremos hablando sobre este examen se preunsa. Para empezar, este examen se preunsa, ¿quiénes pueden postular? Pueden postular cualquier estudiante que haya culminado sus estudios secundarios. Si tú culminaste tus estudios secundarios, puedes postular a este examen de admisión se preunsa, primera fase, segunda fase, o cualquiera, en realidad, excepción del extraordinario, ¿ya? Pero, también, aquellos jovencitos que estén cursando el quinto de secundaria, obviamente, de acuerdo a tu año. Si estás cursando este 2024, en el cual se está grabando el video, para 2024, tú cursas quinta de secundaria, postularás a ese preunsa, primera fase, 2025. No te olvides que el año es siempre uno posterior, porque es el año que vas a iniciar el dictado de clases si ingresas en la universidad, ¿ya? Entonces, cualquier estudiante de quinto de secundaria y cualquier estudiante que haya culminado su quinto de secundaria va a poder postular a cualquiera de estos exámenes. Ahora bien, no te olvides que en el caso, por ejemplo, a veces me preguntan los jóvenes que están cursando ya una carrera en la universidad actualmente. Bueno, no importa el año que te encuentres en la universidad. Si tú quieres volver a postular, lo puedes hacer a través de la modalidad del CEPRUNSA. Sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. Hay otros que me preguntan, yo ya acabé la carrera, yo ya soy profesional y quiero postular a la Universidad Nacional de San Agustín, pero no lo quiero hacer por la modalidad, ¿no?, de egresados. Quiero postular a cualquiera de estos exámenes. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero obviamente, obviamente lo puedes hacer a través del CEPRUNSA o ordinario, que es obviamente el costo un poco más económico que postular por el extraordinario. Extraordinario, aunque no crean, el extraordinario se produce casi, el monto es muy parecido. La diferencia sería con el ordinario. Entonces, sí, también, no importa si ya eres profesional, si estás cursando otra carrera, no importa la universidad en donde estés cursando esa carrera, por si acaso. Si tú quieres postular en la UNSA, lo puedes hacer a través de esta modalidad. Y todos los estudiantes de quinto o secundario, ¿ya?, solo de quinto. Por favor, los jovencitos que ya culminaron quinto, pueden postular, claro, porque ya han culminado, están dentro del grupo de culminados, ya tienen su certificado de estudio. Pero los jovencitos que están en cuarto, tercero, segundo, primero, de secundaria, ninguno en esta universidad, no es como en algunas universidades de Lima, que sí se les permite postular a estudiantes que es de secundaria, de forma general. No, aquí solamente los de quinto o secundaria tienen este derecho a poder postular. Ahora, en el examen, vamos a ir un poquito para acá. En este examen se pregunta, ha cambiado varias cosas para este 2025, que es la información que muchos están esperando. ¿Por qué digo que ha cambiado algunas cosas? Porque, jóvenes, ha habido muchos cambios que ya se están dando a conocer. Y, obviamente, acá tienes también la información en tu canal, profa.carina.díazapasa, que ya te estás suscribiendo, si quieres estar pendiente de toda esta información que la estaré colgando en distintos videos. Por ejemplo, vamos a hacer las diferencias. Hoy en día, para este 2025 hacia adelante, esa pregunta va a durar 10 semanas. 10 semanas. ¿Y por qué, profesora, esto es novedad? Ah, ya, es que esto es novedad para los jovencitos que recién van a postular. Y, obviamente, para los jovencitos que antes postulaban. Porque antes, ya saben, antes del 2025 de estos cambios, la duración era de 12 semanas. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, hoy en día va a durar, desde esta primera fase 2025 hacia adelante, 10 semanas. A menos que hayan cambios, que se los daremos a conocer también acá, en este canal. El dictado de clases, desde la pandemia, jóvenes, hasta hoy en día, siendo 2024, las clases, el dictado, se va a dar de forma virtual. Y aquí vamos a quedarnos un ratito, en el dictado. ¿Por qué? Habían jovencitos que es su primera vez que van a postular y que no saben qué es un C-Pregunza. ¿Ya? El C-Pregunza es una modalidad, ¿ya? Para que tú puedas rendir un examen de admisión. En realidad, dos van a ser en este año. ¿Ya? Dos exámenes. Tú vas a dar en el C-Pregunza dos exámenes. ¿Ya? Primer examen, segundo examen. Cada uno teniendo un porcentaje de valor, ¿ya? Un 40 y un 60%. Ya siempre el segundo vale más. Esos porcentajes, al finalizar, tienen que darte un resultado de 100% y obviamente eso lo ponderan a un determinado puntaje, que después del segundo examen, ese puntaje sale a la luz y te enteras si ingresaste o no ingresaste a la universidad, en el caso de la carrera a la cual tú estabas postulando. ¿Ya? Pero para dar estos dos exámenes, la universidad en esta modalidad se preunza. Obviamente sus costos son más elevados. Suelen estar sobrepasando los 600 soles la preparación y va dependiendo, mejor dicho, 700 soles, si no me equivoco, hasta el año pasado. Y va a depender mucho de la institución educativa de la cual tú provengas. Por ejemplo, un colegio, un estudiante que haya estudiado en un colegio nacional va a pagar menos que el que ha estudiado en un colegio parroquial o que estudie en un colegio particular. Las diferencias son muy notorias porque obviamente paga más el de particular y paga menos el de nacional. Esos son los casos de los costos. O sea, que no te preocupes, por lo visto parece que los costos no van a variar a pesar que se ha reducido el tiempo y que va a ser lo mismo que años anteriores, ¿no? Entre 700, 800, 900, 900 y 1000, que es la derivación que va cambiando. Así que más o menos esos costos ya va teniendo más de 700, más de 900 y más de 1000, que son los costos de acuerdiendo al colegio cual provengas. Y que ese costo, como tú te das cuenta, es mayor, ya que lo vamos a comparar dentro de un rato con el ordinario. Eso también incluye lo que es el derecho del examen, pero a su vez una preparación. Es la preparación más el derecho, obviamente, del examen. En realidad la universidad te dice que es solo derecho de examen, pero lo cual incluye una preparación. Lo que un estudiante me estaba preguntando, es decir, que esa sería la Academia de la UNSA, podríamos decirlo de esa manera. Es una academia preuniversitaria, ya, por eso es CEPRUNSA, Centro Preuniversitario, ya, ¿dónde te van a preparar para esos dos exámenes? Pros y contras, puedes observarla, hay un video, te lo voy a dejar al final de este video, donde yo pongo la diferencia entre CEPRUNSA y ordinario, y te doy las ventajas y desventajas. Obviamente ese video va a variarse, porque ahí te digo que son 12 semanas, ya, este, que son tres exámenes, y ya no, obviamente ya no son 12 semanas y tres exámenes, ahora van a ser solamente dos, 10 semanas y dos exámenes, por lo tanto, ahí vamos a tener que variar eso, pero en lo demás, en lo que es la preparación y esto, sí, la información que te doy ahí suele ser validada por muchos estudiantes que han pasado por este CEPRUNSA, o sea, cambios muy notorios, no se sabe hasta ahora porque recién va a iniciar, ya, pero casi no ha habido muchos cambios desde el punto del nivel de preparación, ¿no? Muchos jóvenes por eso prefieren a veces en la preparación, este, prepararse en otros lugares, en otras instituciones, o con profesores particulares, o lo que están utilizando hoy en día la gente que es bien disciplinada, que les recomiendo, o sea, disciplinado para la preparación tienes que ser, pero si tú quieres estudiar sin gastar ningún sol, por decirlo de esa manera, o sea, no gastar, este, con docentes, o si lo vas a hacer al finalizar solamente tu preparación antes del examen, que muchos lo hacen de esa manera, este, puedes prepararte a través de los videos que nosotros colgamos de preparación, en el otro canal también en donde participaba, que era Aprendiendo con ADECA, y también te cuelgan todos los videos de toda la preparación, que es gratis, entonces, de esa manera te puedes ir preparando a través de canales de YouTube, pero, eso sí, la disciplina, y tienes que tener un horario para poder cumplir con ese dictado que va a ser una enseñanza autodidacta, tú vas a aprender porque lo que tú decidas, vas a decir cuánto y cómo aprender, obviamente también para una preparación en una institución, o por ejemplo, las clases particulares, y he tenido muchos estudiantes que han estudiado en el CEPRUNSA, este, mientras que estaban en su horario de clases, iban a, trabajan conmigo, en clases particulares, muchos decían, ¿cómo así hacen eso para trabajar con usted y para estar en las clases particulares, o sea, en las clases particulares con usted y con la preparación si están en el mismo horario? Fácil, porque muchos estudiantes miraban la preparación, algunos profesores realmente decían no, con ellos no, y preferían apagar, o simplemente, como es virtual, pagaban el audio y entraban a mi clase, punto, nada más, y de esa manera también se pueden preparar. En las formas, las maneras, este, ustedes las deciden al final de cuentas, ¿no? Y esa preparación más al examen es el costo con el cual están pagando y obviamente la entrega de unos tomos. Los tomos son unos libros que se les brinda, virtuales, porque ahora todo es virtual, unos tomos virtuales en donde ustedes van a poder, obviamente, visualizar la información que les va a venir en el examen. El primer tomo, obviamente, son temas para el primer examen, el segundo tomo para el segundo examen. Y el dictado, ¿cómo es? Virtual. Hasta el año pasado, finales del año pasado, inicios de este año, 2024, estaban diciendo que iba a haber probablemente semipresencial y también presencial para los que gusten, pero, por lo visto, no se va a cumplir nada de eso. Obviamente, por costos, local y demás, que eso la misma universidad sabrá, siguen diciendo que las clases sean virtuales. Algunos están a favor, algunos están en contra. Bueno, otra, este, no novedad, porque esto siempre se ha venido dando, a excepción de los primeros años de pandemia, que los exámenes eran virtuales. Cuando ya pasa todo esto de la pandemia, ¿no? Al finalizando la pandemia, los exámenes vuelven a ser presenciales. Solo la preparación, el dictado de clases es virtual. Los exámenes son presenciales. Por eso, algunos están a favor de la virtualidad, porque algunos jóvenes postulan de otros lugares, por ejemplo, de Puno, de Tacna, ¿verdad? Entonces, pueden prepararse virtualmente sin la necesidad de asistir al dictado presencial. Y, obviamente, solo venían y viajaban para derrumbir su examen, que sí es presencial, ¿ya? No te olvides, el dictado es virtual. Las inscripciones son virtuales. Los exámenes son presenciales. Y, como te mencionaba, van a ser los exámenes, porque ahora van a ser 10 semanas, 5 semanas para el primero, 5 para el segundo. Pero va a haber acá algo distinto. ¿Cuál va a ser? Que en el caso del primer examen, la fecha del primer examen, que al final vamos al cronograma 2025, en esa fecha de ese primer examen, van a dar también examen psicotécnico. ¿Quiénes? Los que, obviamente, tienen que rendir examen psicotécnico. No todas las carreras, obviamente. Solamente, solamente, hasta el año pasado, 2023, era medicina, arquitectura, arte, psicología, educación, contabilidad, economía, ¿no? Disculpa, admin, este, ¿qué más? Economía, ah, ya, ciencias de la comunicación, ya, esas carreras y ambiental daban exámenes psicotécnicos. Y que antes, habían tres, este, por ejemplo, antes eran tres exámenes, ¿ya? Habían tres fechas diferentes. La fecha para el primer examen, de ahí venía la fecha del examen, ah, no, disculpen, era primero el psicotécnico hasta el año pasado, ¿ya? Después, la fecha del primer examen, la fecha del segundo examen, la fecha del tercer examen. Ya está. Hasta así era, ¿ya? Después, obviamente, cambiaron esto de los, la cantidad de exámenes ha ido variando con el tiempo. En algunas ocasiones ha sido dos, en otras ocasiones tres, después dos, y ahora van a ser, para este 2025 hacia adelante, dos exámenes, ¿ya? Muy bien, solo dos exámenes. Antes habían cuatro fechas para los exámenes y una específicamente para psicotécnico. ¿Qué es el psicotécnico? Es un examen para medir las actitudes, las capacidades de los estudiantes, los cuales están postulando esas carreras para ver si tienen esas aptitudes y capacidades que debería tener ese profesional de esa rama, de esa carrera, ¿ya? Los exámenes no son tan complicados, por eso los puntajes en psicotécnico eran altos y había una fecha específica. Pero ahora no. Ahora, para estos cambios, ha habido de que el primer examen se va a dar junto con su examen psicotécnico. Ténganlo en cuenta, en consideración, cualquier cambio se los haremos saber hasta ahora. Es lo que está brindando la información de la universidad. Ya está. Entonces, eso, por favor, los jóvenes se pregunzan. Dos exámenes, diez semanas, la cantidad de semanas de preparación, dictado virtual, exámenes presenciales, la fecha del primer examen, ese día también se va a rendir el examen psicotécnico. Ahora, lo que muchos están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un sepregunza y un ordinario? Tengo un video específicamente donde digo esto, pero igual acá también lo vamos a considerar como la pregunta que han estado haciendo. En el caso de sepregunza, ya te dije, hay una preparación obligada, porque incluye lo que es la preparación, más el derecho de examen, el costo, que obviamente el costo es mayor, ¿ya? El costo es mayor. En cambio, en el ordinario, no hay una preparación que te brinda la misma universidad. No, simplemente él te brinda un temario, temario que obviamente tienes que estudiar, que en realidad son todos los temas de todos los cursos, ¿ya? Que tienes que saber todo. Y que obviamente por eso, o sea, como no hay preparación, el costo es menor. Comparando, por ejemplo, en el caso de un colegio nacional, habíamos mencionado que el costo está bordeando entre más de 700 soles, ¿ya? Más de 700 soles. Mientras en el caso de un ordinario, es mayor a 100 soles. Específicamente un nacional estaría pagando 129 o 25 soles, no recuerdo bien exactamente. Pero obviamente comparando los costos, tú te das cuenta que un ordinario es mucho menor el costo a pagar por el derecho del examen que en el caso de sepregunza, porque incluye la preparación más los dos exámenes. Y ahí hay otra diferencia. En el sepregunza son dos exámenes, dos exámenes, mientras en el ordinario solamente es un examen único. O sea, después de tu primer y segundo examen, en el caso de sepregunza, como ya te mencioné, primer y segundo examen, tú vas a tener recién después del segundo examen de que hayan sumado la nota de la anterior. Y en el caso de los que son todavía psicotécnicos, que es diferente, ¿no? Porque en el caso del psicotécnico, suman la nota del primero, la nota del segundo y la nota del psicotécnico. Y todo eso da como resultado su puntaje final. Y en el caso de los que no tengan psicotécnico, suman el primer y segundo examen y ahí da su puntaje final. Y ese día en la noche dan los resultados en la tarde o en la noche, ¿ya? En el caso del ordinario no. Solo hay una sola fecha y en esa misma fecha se va a dar los resultados. Obviamente que en el ordinario están diciendo también de que para estos cambios ya no van a ser los fechos psicotécnicos y la fecha del examen único. No, si no tienen la misma fecha, va a ser probablemente el examen psicotécnico. Ahí tienen otra diferencia. Otra. En el caso puede la preparación, ¿no? Como son dos exámenes, primer y segundo examen, ¿qué va a pasar? Que no vas a estudiar todos los temas de todos los cursos para un solo examen. No. En el caso, por ejemplo, si tienes el curso, yo que sé, de razonamiento matemático, razonamiento matemático lo van a dividir en dos partes. Una parte de temas, una cantidad, por ejemplo, imaginemos que son 12 temas en total. Entonces, 6 temas van a ir para solo el primer examen y los otros 6 temas te van a ir para solo el segundo examen. En cambio, en el caso del ordinario, como es un solo examen, si razonamiento matemático tiene 12 temas, son los 12 temas que te van a venir para ese único examen. O sea, cualquiera de esos 12 temas te va a venir. Entonces, si te das cuenta por probabilidades, o sea, es más fácil estudiar a través de un C-P-UNSA que a través de un ordinario, ¿no? Ahora bien, otra pregunta, otra diferencia entre C-P-UNSA y ordinario, ¿cuál sería? Que en el caso del C-P-UNSA, es obligatorio asistir a esta preparación. Y te toman, en esa preparación, te toman asistencia, que supuestamente dicen que deben de cumplir un porcentaje de asistencia, porque si no, no vas a rendir el examen. Bueno, eso sí está dicho, mas no se cumple netamente, porque he visto casos de muchos de mis estudiantes que me han inscrito, u otros estudiantes de otros lugares, de otros colegas que me dicen que no han asistido, ¿verdad? E igual han dado su examen. Sí, es cierto también, pero lo que dicen las reglas del C-P-UNSA es la asistencia. O sea, sí tienes que asistir. Como es virtual, bueno, hay formas de poder asistir ahí también. Bueno, ustedes ya verán, ustedes se la saben más que nosotros. En cambio, en el ordinario, al no haber esa preparación, o sea, tu horario para tú prepararte por tu cuenta es libre. Tú eliges en qué momento, a qué hora, prepararte, cómo prepararte, dónde prepararte. Lo mismo pueden hacer en C-P-UNSA, solamente que tengan en cuenta que les deben de marcar asistencia para esa preparación que les van a dar. Listo. Ahí tienen diferencias entre C-P-UNSA y lo que vendría a ser en el caso de ordinario. Vemos varias diferencias. Y otra cosita que estaban preguntando también era este profesor Karina. Y en el caso de los temas, son diferentes en C-P-UNSA y ordinario. En el caso del C-P-UNSA, como te digo, son una determinada cantidad de temas por curso. Imaginemos razonamiento matemático 12 temas. Pero imaginemos que en realidad el razonamiento matemático no son 12 temas. En total, digamos que son 14. Ajá, ya. En el caso de C-P-UNSA, solo va a considerar, digamos, esos 12 temas. Y dividiéndolos 6 para acá, 6 para acá. En el caso del ordinario, no. Si son 14 temas en total, en todo el razonamiento matemático, entonces tú tendrás que saber esos 14 temas. Es decir, muchas veces en el caso del ordinario se han agregado temas. O sea, para completar las balotas, ¿no? Se completan las balotas. Aquí se toma todo. Y debes de... A veces yo siempre les digo a los jóvenes, y es la verdad, a veces debes de saber de más, porque en el caso del ordinario no hay algo seguro. En esa pregunta, sí, un poquito más seguro, pero tampoco se confíen. Porque ha habido casos, situaciones, ¿no? En donde, supuestamente, estos 6 temas solo vienen para el primer examen y estos otros 6 temas solo vienen para el segundo, ha habido casos en donde en el primer examen ha tomado algo del segundo, o viceversa, en el segundo examen ha tomado algo del primer examen. O cosas que no estaban establecidos en el llamado tomo. Sí, había cosas que no habían en el tomo, pero les vinieron, y obviamente se tenían que contestar como si fueran un ordinario. Sí, en determinados cursos, en determinados temas, hay informaciones que pueden variar un poco entre ordinario y esa pregunta. Pero no es mucho tampoco. O sea, los temas son los mismos, y si es que hubiera que agregarse uno, eso se agrega más que todo en ordinario. ¿Ya? En ordinario. Eso con respecto a los temas, a los costos, etc. El tiempo que te vas a brindar, todo eso. Si hay todavía dudas, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario en este video. Ahora, recuerdan ustedes que hablamos, aquí por ejemplo, estábamos mencionando de que después de esa pregunta primera, viene ese ordinario primera. Agrego, en el caso ordinario, sí también pueden postular cualquier estudiante que haya culminado sus estudios secundarios, no importa si es profesional, no profesional, tu primera vez postulando, segunda, cuarta, quinta, yo qué sé. Y también todos aquellos estudiantes que en el año estén cursando el quinto de secundario, también postulan, ¿ya? No hay ningún problema. De ahí viene el popular se pregunsa quintos. En el caso de se pregunsa quintos, jovencitos, es un examen, como se les menciona, solamente para jovencitos que en el año estén cursando el quinto de secundario. Por ejemplo, pongámonos el caso. Este video se está grabando el año 2024. Si el año 2024 estás cursando quinto de secundaria, puedes postular en este se pregunsa quintos 2025, obviamente porque ese es el año que vas a iniciar a estudiar, ¿no? Si es que llegases a ingresar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un se pregunso un ordinario y un quinto? Es fácil. Que en el caso de se pregunsa y ordinario, vas a postular con jóvenes que probablemente ya han postulado antes, una, dos, tres, no sé cuántas veces, ¿ya? Algunos le dicen fósiles, no son fósiles, ¿ya? Pero son estudiantes que ya han postulado varias veces, ya tienen experiencia, ¿ya? Obviamente que hayan culminado el quinto de secundaria. Muy bien. También muchos jovencitos de quinto de secundaria. También muchos estudiantes que en este momento están cursando una carrera, y quieren otra carrera y postulan por estas modalidades. O estudiantes que ya hayan culminado una carrera, pero quieren presentarse al se pregunso y ordinario por otra carrera, ¿ya? Ahí tienes, por ejemplo, los casos, las situaciones. O sea, te presentas con todos. Pero si tú vas a postular al se pregunso a quintos, no va a pasar eso, porque solamente los que van a poder participar en este tipo de examen son estudiantes de quinto de secundaria. Es decir, tú vas a poder rendir tu examen solo con estudiantes de tu mismo nivel quinto de secundaria. Las temas son los mismos. No varía, por ejemplo, un se pregunso y un quintos, que también se pregunsa, pero en modalidad quintos, no va a variar. La temática es la misma, ¿no? Porque sean de quinto va a venir menos tiempo. Pero sí se ha visto una diferencia, o sea, particularmente como docente te menciono, que sí ha visto un poquito de diferencia en el sentido de las preguntas. He visto que hay un poco, un poquito más de nivel en un se pregunsa que en el caso de preguntas que un quintos, ¿no? Pero tampoco es mucho, o sea, es casi igual en el nivel, y así que tampoco se confíen por eso. La ventaja sería que participas con jovencitos de quinto de secundaria. Ahora, esto no te asegura de ingreso, porque muchas veces he escuchado a papitos que no conocen sobre este se pregunsa quintos, hay un video donde les explico cómo es el se pregunsa quintos, yo les digo, señores padres, no se confíen, no por estar en el se pregunsa o en el se pregunsa quintos, sus hijos ya tienen ingreso directo, no, igual compiten. Y en el caso de los quintos, ¿qué ha pasado? He visto muchos casos, por ejemplo, los que suelen ingresar más en esto, y si hacemos una encuesta, se van a dar cuenta de esto, hay que hacer un estudio, se van a dar cuenta de que suelen ser más, suelen ser más los estudiantes de colegios particulares, pero universitarios que suelen ingresar más a través del se pregunsa quintos que de otros colegios. ¿Por qué? Porque obviamente veamos que la realidad entre comillas colegios de preuniversitarios, obviamente ahí las van a enseñar, les repiten una y otra vez los temas del se pregunsa. En cambio, en un colegio nacional, la manera que enfocan la temática, que a veces no suelen ni completarse, es diferente, ¿no? La realidad, pues hay que ver la realidad, ¿no? La teoría es bonita, hablarla bonita, de que sí, vas a competir solo con quinto, pero el nivel también es diferente. Así que si tú estás estudiando en un colegio nacional o parroquial, no te sientas que no vas a poder, sí lo puedes hacer, solo que tienes que ponerle un poquito más de esfuerzo porque recuerda que a veces la temática que enseña el colegio no es una preparación preuniversitaria, lo que se hacen en colegios preuniversitarios. No digo que el colegio preuniversitario es mejor, no lo estoy diciendo porque yo trabajo en muchos colegios de estos y la verdad no es la categoría que yo desearía para un estudiante, para un hijo mío, por ejemplo, no lo voy a poner en un estudiante, un hijo mío, ¿no? Pero, este, sí, desde el punto de vista, si quieren ingresar a la universidad, este, y obviamente no perder ningún año probablemente, porque tampoco digo que todo, si estás en preunivers, al colegio preuniversitario, vas a ingresar inmediatamente, no, solamente, en cualquiera de los casos, es decir, tú tienes una buena preparación, una buena disciplina, que tú mismo estudies, te esfuerces, te dediques, lo vas a lograr, ¿ya? Entonces, pero sí se ha visto mucho en esos casos, ¿no? Yo sí he tenido muchos estudiantes, a veces de nacional, que han tenido que contratar, a veces, docentes externos, ya que muchos de los temas que se trabaja en la universidad no los han tocado, y es mi caso, porque tienes sido estudiante nacional, y muchos temas que venían en la universidad, yo los desconocía, porque todavía no los había tocado, ¿ya? Pero esa es la ventaja, estudiar, simplemente, postular con estudiantes de tu misma edad, ¿no? O mejor dicho, de tu mismo año. En el caso del examen extraordinario, aquí si hay una excepción, ya no van a poder postular todos, porque en el caso de ordinario y se pregunta si postulan cualquiera. En el caso del quinto, solo quinto, pero en el caso de extraordinario también hay un límite, no son para todos, porque en el caso del llamado extraordinario, aquí solamente van a postular jovencitos que sean de los dos primeros puestos de las instituciones educativas. Por este examen, por ejemplo, pongamos el caso del extraordinario 2025, ¿quiénes van a poder postular aquí? Por ejemplo, estudiantes que hayan ocupado en el año 2024, hayan culminado a sus estudios, pero hayan salido en los primeros puestos de las instituciones educativas de la región Arequipa, solo Arequipa. Por ejemplo, puede ser, yo que sé, el colegio Pancracio que está dentro de la región de Arequipa, puedes postular, profesor, estoy de, estoy en, yo que sé, en Cayoma, pero si tu institución pertenece a lo que es Arequipa, claro, ya no ha habido casos, mejor dicho, he visto casos que antes se aceptaban a colegios de otros departamentos y he visto casos hasta el año pasado que sí, en algunos casos, no todos, porque también ha habido otros que se los ha negado, ¿no? Porque no aparece esa institución, etcétera, que no los han aceptado y otros que sí. Así que bueno, eso está dependiendo del sistema también, ¿no? Pero hasta ahora solo han dicho que sea de la región Arequipa. ¿Quiénes primeros puestos? El primer puesto o el segundo de todo el colegio. Porque ahí también hay una duda, a veces me escriben papás, me dicen, profesora, mi hijita es el primer puesto pero de su salón y en el colegio hay tres salones, A, B, C y ella es el primer puesto del quinto B, por ejemplo. ¿Puede ser ella? No, tiene que ser cuando ya culmine el año escolar, 2024, ejemplo, ahí va a decir en la institución, bueno, ya desde antes ya se va sabiendo, ¿no? ¿Quiénes son? El primer y segundo puesto pero de todo el colegio, es decir, si hay quinto A, si hay quinto B en tu colegio, si hay quinto C, obviamente de esos tres sacan el ponderado y ven, ¿no? ¿Cuál de los tres es el primer puesto de todo el quinto y segunda? O sea, de toda la institución y el segundo. Tú puedes participar en este examen extraordinario. También aquellos, todos aquellos estudiantes que hayan egresado de un colegio de alto rendimiento, es lo Popular Coa, ¿ya? los colegios de alto rendimiento. Si tú has estudiado en este colegio y quieres postular en la UNSA, puedes hacerlo a través de cualquier modalidad o específicamente ir a este examen extraordinario. De los colegios con bachillerato internacional, si has estudiado en un colegio que brinda lo que es bachillerato internacional, también puedes postular a través de este examen extraordinario. Si eres deportista destacado, también puedes postular a través de este examen. También las personas que tengan alguna discapacidad y para eso se les pide, por ejemplo, el carnet con nadis para que puedas postular a través de este examen. También las víctimas de violencia, ¿ya? Si eres profesional, por ejemplo, muchos profesiones me dicen, yo quiero postular a través de un examen de admisión. Ya te mencioné que sí lo puedes hacer a través de un CEPRUNSA, de un ordinario, sí, pero también podrías hacerlo a través del extraordinario. Aquellos jóvenes que, por ejemplo, estén en otra universidad o que estén estudiando en la misma UNSA, pero dicen, por ejemplo, los de otra universidad, yo quiero irme a la UNSA, sea de otra universidad nacional o particular, dices, quiero irme a la UNSA. ¿Lo puedo hacer? Sí, a través del examen extraordinario. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando dentro de la misma UNSA, ¿ya? Ya está, estoy dentro de la misma UNSA, pero, bueno, estoy estudiando, por ejemplo, educación, educación, pero yo no, no sé, ingresé a educación simplemente por ingresar o X motivos. ¿Puedo pasarme a otra carrera, por ejemplo, derecho? Sí, sí lo puedes hacer, pero antes de hacerlo de forma inmediata, tienes que rendir un examen y pasar ese examen, ingresar a través de los traslados internos. Sí te puedes hacer eso. Obviamente, te hay un requisito que es a partir del examen haber aprobado los cursos, obviamente, del año, de los años correspondientes a los cuales has estudiado, ¿no? Y listo, lo vas a poder hacer, pero a través del examen extraordinario. Muchos dicen, pero si yo soy primer puesto, ¿puedo postular un sepregunza, un ordinario, el ciclo quinto? Sí, lo puedes hacer, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú vas por ese sepregunza, si vas por ese ordinario o el ciclo quintos, recuerda que acá te van a preguntar todos los temas de todos los cursos que vienen. Mientras, en el caso del examen extraordinario, no, porque acá solo te van a venir dos cursos, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Nada más, ¿ya? Te va a venir mitad de preguntas de verbal, mitad de preguntas de matemático. No hay más. En el otro caso, sea ese pregunto ordinario o el ciclo quintos, te va a venir física, química, matemática, ¿verdad? Yo qué sé, razonamiento verbal, razonamiento matemático, lenguaje, etcétera. O sea, te van a venir todos los cursos. Entonces, ahí ves la diferencia entre postular un extraordinario y postular a través de una modalidad de ese pregunto ordinario y extraordinario. Pero, ¿puedes postular? Por ejemplo, muchos jovencitos me dicen, ah, profesora, otra consulta. ¿Puedo postular en una modalidad y si no ingreso puedo postular a la siguiente modalidad? Sí. Si perteneces a ese grupo, sí puedes. Por ejemplo, postularse esa pregunta primera fase, ¿ya? No ingresaste. Entonces, ¿qué sigue? ¿Ordinario primera fase? ¿Puedo postular ahí? Sí. Pero, no vas a poder a postular seguida si en el caso que hubiera pasado, por ejemplo, si en él se pregunto primera fase, lograste ingresar, no vas a poder postular a cualquier otro proceso del año correspondiente. O sea, si ingresaste en ese pregunto en el año 2025, cualquier examen del año 2025 no vas a volver a postular. No puedes porque ya ingresaste. Ah, entonces, por eso, si ingresé, no puedo postular ordinario primera fase 2025 porque ya ingresé, no puedo tener dos carreras. No, solo puedes postular en cualquier modalidad dependiendo si perteneces a esta y si no has logrado el ingreso en anteriores modalidades, ¿ya? solamente solamente hasta que logres tu ingreso. Pero, obviamente, tendrás que esperar todo un año, es decir, esperar al siguiente se pregunto primera fase, pero ya del 2026 y ahí recién puedes postular para una segunda carrera. Ahí sí puedes, ¿ya? Ah, otros estudiantes específicamente los primeros puestos a veces preguntan, ¿qué pasa si ingresan en el se pregunto primera fase 2025 y quiero presentarme el extraordinario? No puedes, porque ya ingresaste, pero me pertenece a este extraordinario, pero sí, pero ya ingresaste, ya tienes una vacante, no puedes postular al extraordinario, pero entonces ¿puedo postular el extraordinario en el 2026? No, porque el 2026 le va a corresponder a todos los ingresantes en primeros puestos, pero del 2025, pero se supone que si tú estás postulando para un extraordinario en el 2025 es porque has acabado el colegio el 2024, un año anterior. Así de simple, entonces tengan en cuenta que solo puedes ingresar una vez en el año de los procesos de ese año. Los filiales son para Moyendo, para Pedregal y para los estudiantes de Camana, para esos tres, este, esos tres lugares, ya, solo ellos pueden postular a esta modalidad de filiales y en este caso las filiales este, solamente hay dos carreras, la carrera hasta ahora de agronomía, ya, y la carrera de administración, no hay más. En las otras modalidades sí están presentes todas las carreras, pero en filiales no, ya, en filiales no, ya, y quiénes para Camana, solo para ahí, no hay sed, solo para esas sedes, ya, porque obviamente la sede central está en la provincia y la región de Arequipa, la sede central de la UNSA, pero también la UNSA tiene sedes en Moyendo, tiene una sede en Pedregal y también en Camana, ya, entonces tengan en cuenta de que solo hay esas carreras. Ahora, finalizo hablando de este popular examen supernumerario, ya que muchos me preguntan, profesora, ¿y ese examen supernumerario que escuché, que esto que es para personas de bajos recursos, este, ¿yo puedo postular ese examen? No, para empezar, hace varios años atrás, ya se ha, desde la pandemia, finales de pandemia, se apertura lo que es el examen supernumerario, que era un examen para personas de bajos recursos, ya, bajos recursos o recursos económicos bajos, personas que no podían pagar con el derecho del examen de admisión y darles la facilidad, este, de hacer, de que puedan dar este examen, obviamente, y más aún a través de la pandemia, que muchas personas se quedaron, obviamente, sin recursos económicos, ya, perdieron mucho del trabajo, etcétera, ocasiona que muchos jóvenes dejen de estudiar, ¿no? Entonces, para apoyarlos a estos jóvenes, la universidad lanza lo que es el examen supernumerario, donde los estudiantes de bajos recursos, a través de unos documentos que se presentaba, podían dar este examen de forma totalmente gratuita, en donde las vacantes eran todas aquellas vacantes que habían quedado de los procesos anteriores, por ejemplo, en el caso de Cepreunza, en el caso de Orlinar y demás procesos, por ejemplo, no quiere decir que si la universidad brinda 708 vacantes, imaginemos, ¿no? En el Cepreunza quiere decir que esas 708 se van a cubrir, no siempre, porque recuerda que hay un ponderado, hay una calificación que debes de sacar, imaginemos que la universidad dice había el ponderado es de 50, si tú sacas menos de 50 no ingresas, entonces quiere decir que muchas veces han quedado vacantes libres aquí, las cuales se acumulaban para el siguiente proceso y así sucesivamente y en el Orlinario Segunda Fase que era el último, ahí se daban todas las vacantes que habían quedado de procesos anteriores, ¿ya? Porque no porque sean 708 va a haber 708 ingresantes, tienes que pasar el ponderado dependiendo cada examen varía, ya el ponderado cambia dependiendo de la calificación más alta, porque si obviamente el puntaje es más elevado y varios han sacado puntajes elevados el ponderado sube, pero si el puntaje de los primeros puestos no son tan elevados obviamente el ponderado va a bajar, entonces muchos jóvenes a veces ingresan con puntajes que en otras ocasiones ha habido jóvenes en otros procesos que no han ingresado con esos puntajes y dicen ¿pero por qué él ingresó? Yo no, es que el ponderado varió, ¿ya? ahora esas vacantes sobrantes en esa época hablando del supernumerario se utilizaron para brindarles a estos jóvenes que tengan esta oportunidad de postular a través de esta modalidad. Esto se dio en dos a tres años consecutivos, ¿ya? Si no me equivoco fueron dos, dos a tres, no recuerdo muy bien, en los cuales se brindó esta posibilidad pero posterior a esto se cerró y hasta dos años atrás un poco más ya no está dándose este supernumerario así que yo les diría jóvenes no sé este no tengan esas ganas de que van a postular a través de este examen porque el año pasado del anteaño no ha habido supernumerario así que no se ilusionen con esta este este tipo de examen que ya no está dándose si es que regresara ya siempre la decisión se ha tomado al finalizar obviamente todos los ex procesos por eso les digo no se confíen con este porque yo dudo de que este año se dé y si se da igual nosotros les daremos a conocer la información pero lo más probable es que no se dé este super numerario ¿ya? más aún que al último casi también estaban ingresando jovencitos consiguiendo papeles ¿verdad? ingresaban jóvenes que realmente sí tenían recursos para pagar el examen y quitar la posibilidad de muchos jovencitos que obviamente no tienen las posibilidades económicas y lamentablemente habían jóvenes que sí tenían y postulaban a través de esta modalidad ¿ya? dicho esto jovencitos con eso he culminado mi participación espero haberles ayudado recuerden que cualquier dudita cualquier pregunta inquietud la pueden dejar pero vamos a culminar con el cronograma de exámenes de admisión de la ONSA 2025 para que los jovencitos que están esperando fechas en el caso por ejemplo del EXEPRE ONSA primera fase no te olvides en la primera fase va a ser las inscripciones el lunes 13 de mayo y días martes 14 de mayo en el momento que se está grabando este video y no hay todavía abierto el sistema lo más probable que sea el miércoles siempre que te ponen una fecha ahí no siempre la apertura en esa fecha y hay más en el primer examen suelen cambiar de fecha o sea no en el cronograma sino simplemente en el sistema a veces se apertura el martes o en el caso lo probablemente tres días después o sea el miércoles ya igual cualquier información se las daremos a través de este canal no olvides suscribirte a profo.carina 10 de paz las inscripciones van a culminar el martes 28 de mayo el lunes 3 de junio como ustedes recuerdan se pregunsa les dije que hay un dictado ya de previa preparación empezarán el lunes 3 de junio y el primer examen se dará el domingo 7 de julio seguirán su preparación y después darán su segundo examen el domingo 11 de agosto y con eso se culminará no olvides que en el caso de la primera evaluación en la misma fecha se va a dar lo que es el examen psicotécnico para los que están esperando el examen ordinario primera fase 2025 las inscripciones se iniciarán el lunes 29 de julio atenta a esa fecha estarán culminando el martes 13 de agosto dando dando obviamente este el examen de conocimientos el domingo 25 de agosto pasamos al se pregunsa quintos el se pregunsa quintos iniciarán las inscripciones anoten jovencitos que están esperando este examen quintos el lunes 12 de agosto estarán culminando el martes 27 de agosto el inicio de clases será el lunes 2 de septiembre la primera evaluación será el domingo 6 de octubre continuarán su preparación y darán su segundo y último examen el domingo 10 de noviembre para los que están esperando el se pregunsa segunda fase 2025 las inscripciones iniciarán el lunes 28 de octubre culminarán el martes 12 de noviembre el inicio de dictado será el lunes 18 de noviembre su primera evaluación será el domingo 22 de diciembre y su segunda evaluación será el domingo 26 de enero en el caso de los jovencitos que ya mencioné primeros puestos deportistas destacados etcétera iniciarán las inscripciones el lunes 13 de enero el martes 28 de enero estarán culminando el inicio de clases porque ustedes sí tienen un dictado que iniciará el lunes el 3 de febrero ah gatito no todos los postulantes de este programa ya tienen ese derecho de examen de preparación mejor dicho sólo los primeros puestos y los deportistas destacan no todos ya o sea si tú estás postulando a través de esta modalidad joven que es por lado externo e interno joven que es por ejemplo profesional en sus casos no van a poder ser parte de la preparación porque ustedes van a tener que prepararse por su cuenta pero recuerden que sólo es razonamiento matemático y razonamiento verbal la evaluación de conocimientos o actitud académica sería el 23 de febrero y en el caso de los extraordinarios tienen la facilidad de que si no ingresan pero alcanzan el ponderado que hasta el año pasado eras de 50 puntos si tú no lograbas ingresar a tu carrera con el puntaje obtenido pero ese puntaje obtenido era mayor o era de 50 a mayor los 50 puntos que supongo que este año continuará con eso entonces tú pasarías a la reasignación de vacantes ¿qué es la reasignación de vacantes? la reasignación de vacantes es cuando a los jovencitos de extraordinario específicamente primeros y deportistas destacados ya primeros puestos no lograron su puntaje para la carrera pero sacaron de 50 a más de 50 puntos entonces el día 26 de febrero los van a reunir ustedes tienen que asistir que muchas veces esa es la parte del comedor y ahí les van a dar vacantes a determinadas carreras obviamente donde ustedes van a elegir a qué carrera ir de las que brinde la universidad de acuerdo al puntaje obtenido desde el más alto hasta el menor ya esa es la facilidad que tiene el Strally Ordinario ahora vamos a pasar al siguiente examen el siguiente examen es el examen Ordinario Segunda Fase donde las inscripciones se iniciarán el 10 de febrero culminarán el martes 25 de febrero y la evaluación de conocimiento será el 9 de marzo y se cierra con el examen filiales que el examen se van a iniciar las inscripciones el lunes 17 de febrero culminarán el miércoles 12 de febrero de marzo disculpe y la evaluación de conocimiento será el 15 de marzo para posteriormente estar esperando las siguientes fechas con eso he culminado mi participación no olvides suscribirte a mi canal de YouTube gracias por tu colaboración económica dale like comenta y comparte y sígueme en mis otras redes sociales como profa.carina días pasa y nos vemos en un siguiente video gracias 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 por ver el video.